Otra enfermedad amenaza al mundo, en esta ocasión principalmente a los niños. Más de 348 casos sospechosos de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido, 120 más en comparación con la semana pasada, mantienen alerta a la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 33 países poseen pacientes bajo investigación, examinando fundamentalmente la genética de los niños, su respuesta inmunitaria y distintos virus. La hipótesis más relevante sigue siendo la que tiene que ver con el adenovirus y se sigue considerando error de la COVID-19 como co-infección o por infección pasada. Las pruebas de diagnóstico en las naciones aquejadas por dicha dolencia demostró que el 70% de los pacientes dio positivo para el adenovirus en la sangre, fundamentalmente el subtipo 41. Asimismo, el 18% de los casos fueron positivos al test PCR, por lo que se pretende profundizar en los test serológicos para detectar infecciones previas a la COVID-19. Hasta la fecha, Reino Unido concentra a la mayoría de los aquejados con 163 y solo 6 países reportaron más de 5 casos. De acuerdo con la OMS, los enfermos por este padecimiento son pequeños sanos entre un mes y 16 años de edad, cuya evolución clínica resulta variable y el 10% de ellos necesitó de un trasplante de hígado. Nuestro país, tal y como refirió el director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, aún cuando no se reportan casos de la enfermedad, ya se elaboró un plan de vigilancia para saber cómo proceder si se diera la notificación de un niño con los síntomas de la dolencia. Se trabaja manifestó de la misma manera llevada a cabo por el país en el mes de enero de 2020 ante la amenaza de la COVID-19 cuando se elaboraron normas para la prevención y el control. Marian Cueto Groero, Nodisur.